Por tanto, ante toda la que está cayendo sobre Leo Messi en Francia, esta leyenda del fútbol francés Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo una leyenda del fútbol francés, Christian Carenbue, ha tenido que salir en defensa de Leo Messi Christian Carenbue es un auténtico ídolo en Francia El jugador formó parte del combinado Galo en 1998, cuando se coronaron como campeones del mundo por primera vez Además ganó dos veces la Champions con el Real Madrid Recientemente el centrocampista habló con Emiliano Núñez en Super Deportiva Radio por Radio Villa Trinidad y dejó conceptos increíbles Entre la multitud de temas que tocaron durante la entrevista, la presencia de Leo Messi copó por completo un diálogo que tuvieron entrevistador y entrevistado El centrocampista defendió al lastro argentino de críticas que recibió en su primer año en París Messi es más que un jugador En Francia tenemos que respetarlo más porque atrae a la gente, es muy importante No se puede silbar nunca a Messi, es un error de los hinchas, comentó Carenbue Además el ex madridista argumentó que para ver la mejor versión de Messi El club debe dejarlo ser el líder que fue en Barcelona para ver si es su mejor juego Depende del técnico lo que voy a decir Pero para mí Messi en el Paris Saint-Germain tiene que ser designado como el líder del grupo Messi es eso, si el Paris Saint-Germain deja que lidere y cuide al grupo Van a ganar siempre pero tienen que dejarlo que sea el líder Messi tiene que ser el líder para destacar su juego Lo hemos visto 20 años en el Barcelona haciendo así Entonces no podemos cambiarlo, sentenció Está claro que ver en un mismo club a Leo Messi, Cristiano Ronaldo es un sueño para muchos aficionados al fútbol Cristian Carenbue fue preguntado por si veía factible que ambos jugadores jugasen en un mismo equipo En esta industria del fútbol se puede juntarlos Porque hay patrocinadores que pueden lograrlo Aparte hay mucha gente en el fútbol que está esperando que eso ocurra Para dicha operación el francés os soltó el nombre del Paris Saint-Germain como el único club capaz de juntar a ambas estrellas El único club que puede unir a estos cracks es el Paris Saint-Germain Mira los cracks que están allí, Neymar, Mbappé, Messi Solamente el Paris lo puede hacer, sentenció el francés Por tanto esta leyenda del fútbol francés que tiene que salir en defensa de Leo Messi tras los abucheos Y descalificaciones que sufrió en el último partido Vamos a hablar ahora de Neymar y concretamente de su viaje a Barcelona Neymar Junior no ha querido desaprovechar sus días libres y está en Barcelona El brasileño nada más de concluir el duelo contra el Troyes Escogió un vuelo hacia la ciudad condal para pasar unos días y estar relajado del planeta fútbol El delantero del Paris Saint-Germain que se dejó ver recientemente en Mónaco jugando al póker Subió su perfil de Instagram una historia en la que aparecía tumbado en una hamaca con vista al mar El propio futbolista incorporó a la foto su cara con unas gafas muy curiosas El sol no podía faltar Un marco más que incomparable para Neymar al que le gusta disfrutar del buen clima español El 10 trata de desconectar después de ser víctima de pitos y reproches de su propia afición Neymar en una charla reciente con Diego Rivas calificó como triste la situación Y reconoció que se apoya en su familia para superar ese mal trago Por supuesto que nadie quiere ser abucheado y más si juegas en casa Me acordé de toda la gente que me ayudó a jugar a donde estoy ahora y trato de jugar por ellos, espetó Vamos a hablar del viaje relámpago de Mbappé y de nacer al Keraifi a Madrid Kylian Mbappé se encuentra este lunes en Madrid tal y como ha informado Koper recientemente El delantero francés estaba comiendo en un restaurante de la capital española junto a Akraft, el exjugador de Real Madrid A falta de menos de dos meses para que su contrato con el Paris Saint Germain expire Su aparición por Madrid dispara todo tipo de rumores acerca de una posible reunión con los blancos Para negociar un hipotético futuro traspaso De hecho hace unos días RMC Sport publicaba que el entorno de Mbappé se reunirá esta semana Con la directiva del Real Madrid y puede que aparezca en persona la estrella del Paris Saint Germain Que estuvo acompañado por Akraft y tiene días libres hasta el miércoles Koper fue añadiendo información sobre ese almuerzo de Mbappé en Madrid La reserva estaba hecha a las 14 horas pero llegó a eso de las 15.25 con gafas negras Chaqueta vaquera, camiseta blanca, pantalón negro y zapatillas blancas y negras Además de Akraft, el hermano de Marroquí también estaba presente en la cita Todo apunta a que esta semana será clave para decidir el caso Mbappé Solo quedan dos jornadas y la Ligue 1 y el jugador galo tendrán que tomar un rumbo definitivo Entre tantas dudas para irse de vacaciones veraniegas El principal problema en las negociaciones entre Mbappé y el Real Madrid son los derechos de imagen En el Bernabéu según el país quieren el 50% mientras que el Paris Saint Germain le ofrece el 100% para la estrella del esblos No obstante el Real Madrid tiene a favor que cuenta con un proyecto más ambicioso para ganar títulos Como está demostrado en esta temporada Mbappé ya ha dejado claro que no le importa el dinero pero sí ser el mejor del mundo El presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, coincidió en Madrid con Mbappé Pero no por los mismos motivos que el futbolista francés Sino porque tenía que presidir la reunión del ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos Según marca tras acudir a su hotel el presidente de la ECA y del Paris Saint Germain Se dirigió al Wanda Metropolitano para dar forma a dicha reunión En la que por cierto no hubo ningún tipo de contacto con el Real Madrid Que se ausentó junto con la Juventus y el Barcelona por el conflicto de la Superliga Finalmente el propio Mbappé confirmó que estuvo este lunes en Madrid Al subir una foto en su perfil oficial de Instagram junto a Akraft con el siguiente mensaje Off El tono del viaje fue más de ocio que otra cosa Seguimos hablando de Mbappé y vamos a ver como el francés debe elegir entre una gran oferta del Real Madrid Y otra del Paris Saint Germain A 12 días para que el Paris Saint Germain ponga punto y final a la temporada Y a poco más de un mes y medio para que tenga la carta de libertad bajo el brazo Y Lian Mbappé sigue debatiéndose entre renovar el conjunto parisino o abrir Un nuevo capítulo en su carrera deportiva en el Real Madrid El Santiago Bernabéu parecía su destino desde que el pasado verano pidiera formalmente su salida Al presidente de la entidad Nasser Al-Khalafi Pero la insistencia desde la propiedad del club en Qatar en conseguir su continuidad Está haciendo dudar al futbolista El internacional francés se debate entre dos ofertas mareantes Ya que tanto el Paris Saint Germain como el Real Madrid le cubrirán de oro El club parisino ha puesto toda la carne en el asador Brindándole incluso la posibilidad de un contrato corto con una cláusula de escape en junio de 2024 Una opción que a sus 23 años parece atraer al futbolista Esta opción le permitirá a los dueños del Paris Saint Germain presentarle como el buque insignia del Mundial de Qatar 2022 Y el futbolista hacer un último intento por llevar a la vitrina del club la primera Champions League Desde Francia, Le Paris Saint asegura que la propuesta del Paris Saint Germain sería de 50 millones netos por temporada A lo que se sumaría una prima de fichaje En este caso de fidelidad de 100 El país va más allá apuntando que la propuesta del club parisino tendría tres opciones Si renovara por dos temporadas, Mbappé percibiría 40 millones netos la primera y 50 la segunda Con una prima de fidelidad de 80 millones Si renovara por tres campañas, la tercera sumaría otros 50 kilos y la prima de fichaje se elevaría a 130 Y si fueran cuatro años de renovación, el sueldo sería de 60 millones netos anuales Y la prima de fidelidad se multiplicaría hasta los 200 Esta misma fuente asegura que la oferta del Real Madrid es de 40 millones netos por temporada Con una prima de fichaje de 180 kilos La gran diferencia entre la propuesta del Paris Saint Germain y el club blanco Está en los derechos de imagen del futbolista Desde que accedió a la presidencia de la entidad madridista Florentino Pérez Ha instaurado la norma de compartir los derechos de imagen con los futbolistas a partes iguales Esto significa que Mbappé debería renunciar al 50% de sus ingresos por este concepto Que la próxima temporada pueden elevarse a 70 kilos Teniendo en cuenta lo que explicábamos antes Que puede ser la imagen más visible del Mundial de Qatar Dicho de otra forma, firmar por el Real Madrid le supondría perder De una tacada alrededor de 35 millones que irían a su bolsillo En caso de aceptar la renovación del Paris Saint Germain Mientras se debate entre la oferta del Paris Saint Germain y la del Real Madrid Mbappé ha comido este lunes en Madrid con su compañero en el Paris Saint Germain Y ex del Real Madrid, Akraf Hakimi Según adelanta la cadena Cope Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!